La noche pide romance, está perfecta Mi corazón preparado para verte amor Te pido tengas paciencia que esto solo empieza Si llego a besarte, te pierdo hasta ver Mi niña chica enamorada, quiero llevarme noche en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Mi niña chica enamorada, quiero llevarme en usted la mano Mi niña chica enamorada, quiero llevarme en la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Txa, che, 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 che-cheece Minda morena, tengo Txa, che, 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 che Minda morena, tengo, estoy Y anda soltera, se viste y se ve bien como quiera De frente del laud consumption y desarrolla Mi dinero voy sin idea Uno, dos, dos o tres, dragos haciendo que rompa cadera Si sigue sacando la fiera, me la llevo conmigo pa' que saque candela Cata divina chiquera morada, quiero llevarme a la noche de la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Cata divina chiquera morada, quiero llevarme a la noche de la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c Linda morena te encontré C-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-ra-re-it-e-it-e-it-e-it-e-it-e Señorita, nosotros somos Theion gummy, punto rello Y el que habla con las manos Ehhh Música Cuento de ritmo y así Tres, dos, uno Santa divina chiquera morada, quiero llevarme un cerrado a madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Santa divina chiquera morada, quiero llevarme un cerrado a madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Che, che, che Mazda Linda morena te encontré Che, che, che Che, che, che Te encontré y me voy a enamorar, seguiré, no voy a parar Soy mi niña chica enamorada, quiero llevarme a usted la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Soy mi niña chica enamorada, quiero llevarme a usted la madrugada Bailar, volar, con el sol escapar Ninga morena te encontré Ninga morena te encontré Diga un papi, un tuorani Un tuorani, un tuorani, un tuorani Del caula con la mano En esta morena, en esta morena te encontré